¡Aplausos! ¡Aplausos! Quiero que me acompañes con los sobres. Vamos para acá. La primera en el orden que pasaron es... Adi Zaday, el IME, el Sobre con tu pregunta. Para ser presidente de Europa de España, ¿qué es lo primero que harías? Toma los dos de la mano. Me repito la pregunta. Si tú llegaras a ser presidente de tu país mañana, ¿qué es lo primero que harías? ¡Aplausos! Destinaría más recursos para la educación, haciendo escuelas en lugares de difícil acceso, ya que la educación es algo primordial, pues necesitamos jóvenes más preparados para enfrentar el futuro de México. ¡Aplausos! Vamos, David, con el siguiente participante. Nos referimos a Viridiana de La Paz Rojas. ¡Aplausos! David, muestrele los sobres para que elijas su pregunta. ¡Aplausos! Tenemos su pregunta. Lo mismo que pasó con la visita de ahí, pero repito lo mismo. Te haré la primera pregunta. Tienes que tener tres segundos para analizarla y después la volveré a repetir. ¿Qué valor o valores crees que se han perdido en la sociedad calentana y qué propones para recuperarlos? ¡Aplausos! Yo creo que se ha perdido principalmente el respeto hacia las personas mayores. Y, pues, para recuperarlos desde chiquitos, sabemos impulsarles los valores perfectamente con amor y cariño. Así que, para que si no, haces libertad con las herramientas inadecuadas. ¡Aplausos! El mejor! 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 ¿Qué impacto tienen los conocimientos pelotados de internet en la juventud el día de hoy? Se estima que el 90% de la agricultura tuvo un papel importante en el uso del internet. En la actualidad ha incrementado el uso de los interesados de las redes sociales en internet, generando así una gran preocupación a seres humanos de la vida. Por ello, ahora más por la organización hay con los hombres. Aunque no olvidemos nuestros valores y que el poder es lo más importante, informarnos y cultivarnos como jóvenes y personas. Y se ven bien. Muchas gracias. La esencia de la mujer. Toma tus tres segundos. Repito la pregunta. Para ti, ¿cuál es la esencia de la mujer? Muy buenas tardes. La esencia de ser mujer. Estas entradas caracterifican la belleza, el amor, la nuestra ternura, para cuidar a nuestros hijos, abuelos, padres o las personas que se encuentren en situaciones vulnerables. Muchas gracias. ¿Qué papel trate desempeñan las mujeres en la conocedad actualmente? ¿Qué papel trate desempeñan las mujeres en la conocedad actualmente? El papel trate desempeñan las mujeres en sus momentos es muy importante, ya que existe la equidad de género, y eso nos ha ayudado a empoderarnos en todos los campos, como la cultura. Un ejemplo, yo, de que soy la única mujer en tierra caliente que toca para la danza de los romanos, porque hoy, mañana y siempre, será el tiempo de las mujeres. Muchas gracias. ¡Adiós! 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 A ver, el comité me informa lo siguiente, para que quede claro lo de la rima. Se les entregó el boleto a las 50 personas, las primeras se llegaron, se les encargó guardar el boleto. La gran mayoría de ellos no lo aguardaron, eso es lo que me informa el comité. Entonces, ya no lo traen, eso es lo que me está informando el comité. La entrega de algunos premios que se otorgaron, se van a otorgar por parte de los patrocinadores en esta tarde. Y también, por supuesto, daremos a conocer las tres finalistas y los tres finalistas que van a pasar a la última etapa de este gran evento de las señoritas abrazónicas. Bueno, ahora vamos a continuar con los premios de la candidata. Ella es chica de patria. ¡Bará buen humor! ¡Bará buen humor! ¡Gracias! Para todos los ganadores desde este momento, felicidades jóvenes, voy a dejar un video con David, quien dará ahora a conocer las tres finalistas, una de ellas tendrá que ocupar la corona de guerra, reina del estudiante 2018. ¡Gracias! Un paso al frente, Melissa Oswell. Un paso al frente, la última finalista, Nara Odey. ¡Gracias! 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 Felicidades, consiste en las votaciones en la escuela preparatoria número 8, donde quienes van a decidir quién será el rey y reina del estudiante respectivamente son toda la comunidad estudiantil de la escuela preparatoria número 8. Pues felicidades a estos seis participantes que querían agradecerle a los que quedaron por el momento fuera, son ganadores, felicidades. Cuántos los aplausos para estos seis jóvenes, para estas tres señoritas y estos tres apuestos jóvenes. Comité, nuevamente les pedimos, nos auxilie, ¿qué tenemos? Como siguiente número, Diana, Diana, por favor, ¿qué tenemos como siguiente número? Bueno, vamos a pedirle. Muy bien. Pásenlo conmigo, saludarás. Mientras, a él sin camacho, mi nena, uno de los dos jurados que nos acompaña en esta tarde, Comité Progeneración Vice, el reconocimiento del Estudio de Preparatoria Número 8, agradece a él sin camacho por haber formado parte del jurado calificador en la segunda fase del concurso Rey y Reina de Estudiantes Preparatoria Número 8. Hacemos entrega, acompáñenme por favor a hacer entrega, el reconocimiento a él sin camacho, gracias por haber participado en el Comité y la Escuela Preparatoria Número 8, agradece que haya estado en el concurso. Vamos a pedir la presencia también ahora de nuestro siguiente jurado, me refiero a Noven Carlos Mercado. Cuántos aplausos también para nuestro siguiente jurado. Y entraremos aquí en el reconocimiento y dice de la siguiente manera, dice Comité Progeneración de la Escuela Preparatoria Número 8, agradece a Noven Carlos Mercado, por haber formado parte del jurado calificador en la segunda fase del concurso Rey y Reina de Estudiantes, a dejar de darle a la cara a la vida, por favor. Gracias. Yador, adelante por el nomás, sus lugares. Tenemos entonces el Norte... Vamos a pedir la presencia también para nosotros y comunicarme a Armor, con tres casas, ¡A ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!